¿Sabían que ya construyeron el primer parque dentro de un redondel en El Salvador? Y es que bueno, es bastante raro encontrar en diferentes puntos del país áreas recreativas como esta Porque como un dato que sé que les va a gustar a muchos, la entrada a este lugar es completamente gratis Si ustedes vienen a pie o si vienen en vehículo, no tienen que pagar absolutamente nada Para llegar aquí pueden guiarse fácilmente en maps poniendo redondel Claudia Larcia Y ahí le van a estar tirando la ruta que tienen que seguir Para ubicarse igual un poquito mejor, toman como punto de referencia el desvío de Opico Agarran el redondel, digamos que si vienen de Santa Tecla, se vienen por acá Y justamente a un costado del redondel van a encontrar la entradita para el parqueo que también es gratis ¿Qué onda, bichos? Pues bueno, miren, como un par de datos breves y que pues son importantes mencionar Este lugar tiene un tamaño de unos 18 mil metros cuadrados Entre las cositas que van a encontrar por acá está el anfiteatro, cuenta con canchas de fútbol Tiene también áreas de juego para las bendiciones, también áreas de esparcimiento O sea, lugares donde uno se puede sentar a hablar, sentarse aquí a estar hablando por teléfono No sé, lo que ustedes quieran También cuenta con parqueo, áreas de ventas Cuenta también con pista de patinaje y una fuente Así que bueno, miren, ahorita estamos aquí con Tulito comenzando el tourcito Como primeras impresiones, sí, se siente el calorcito Es que nosotros hemos venido casi que a las 12 del mediodía Así que igual, me imagino que si ustedes quieren disfrutar más este lugar Es de venir ya un poquito como tarde Temprano o en la noche Cabalito, nosotros venimos a esta hora porque Pues ya a la hora de la tarde ya no podemos Porque se hace una gran trabazón en los chorros Y es que este nuevo parque ha caído como anillo al dedo A toda la gente que vive aquí en Poropico A la gente que vive en Marsella Porque siento que ya era casi que necesario un espacio así De esparcimiento, recreativo en la zona Y pues bueno, este lugar quedó bastante bonito Miren, ahorita nos encontramos aquí en la cancha de baloncesto También me cuentan que por si ustedes quieren jugar fútbol rápido Lo han adaptado para que se hagan los dos tipos de deportes Y aquí al fondo podemos ver también que han puesto unos juegos para las bendiciones Unos, sí, son como unos jueguitos para bendiciones pequeñas No vayan a bañir con la bendición de 8 años Porque ya no cabe, ya no caben estos jueguitos Pero están bastante bonitos, están bastante Sí, se ven bien arregladitos Me gusta como está el ambiente por acá Así que sigamos Bueno, acá ha encontrado algún en el suelo Bueno, no sé por qué está en el suelo Pero corrigiendo lo que dijo Frank Son para niños de 12 años Así que Ah, pues las bendiciones de 8 sí pueden venir Es que hay bendiciones de 8 que ya aparecen de 15 Los de 13 Ahí está la cancha de fútbol Bueno, ya justamente a la par de los juegos nos encontramos con estas cositas Que bueno, realmente ya como primera instancia en el lugar no sé qué será Pero leyendo ahí un documento que subieron en internet Hay una parte que dice que van a ser una zona de ventas Yo siento que aquí quedaría perfecta una zona de ventas, de recuerditos, de comida O no sé, algo así para comer, para estar ahí mascando en el parque Siento que quedaría aquí realmente bien Algo que hay que recalcar en el lugar es que se han puesto bastante basureros Han puesto bastantes señalizaciones de botar la basura Así que eso me parece a mí increíble Ya si no van a enseñar el bicho es paja de ustedes Porque casi que en cada pedacito Hombre, mira, hay una por allá Por allá hay otra Imposible Sí, es que si botan la basura Ustedes en el suelo Es porque ustedes son los chucos Bueno, miren Respondiendo a la primera pregunta que les dije al inicio del video Es lo del parqueo Una duda que muchos tienen es Tío Frank Bueno, yo estuve leyendo ahí en unos comentarios de un video que subieron Varias personas tenían la duda ¿Dónde van a dejar el vehículo? Tienen que dejarlo en algún centro comercial que esté cerca de la zona Tienen que dejarlo a la orilla de la calle Pues les cuento que no Aquí no se tienen que preocupar por el parqueo Porque por más increíble que parezca Por más imposible que parezca Dentro del redondel, en el parquecito Hay un parqueo Yo digo que aquí caben unos 50 vehículos aproximadamente Así que si ustedes andan buscando dónde dejar la nave Pues la pueden dejar aquí sin ningún problema Esto sí me pareció bastante loco Que hay un parqueo dentro del mismo redondel Así que ojito con ese dato Igual por aquí hay señalizaciones que hay espacio para dejar el vehículo Para personas con alguna discapacidad Así que si tenían esa preguntita Pues también aquí se las estamos respondiendo Otra cosa chiva que nos encontramos a la par del parqueo Son estas mesitas Creo que no es muy recomendable venir a las 12 del mediodía Como nosotros Otros por que se van a chicharrar Pero ya cuando vaya cayendo el atardecer Eso de la nochecita Pues siento que este lugar igual está bonito Para que ustedes vengan a comer Se pueden sentar aquí con la novia Con el Anthony Con la Roxana Comer ahí alguna Alguna little sister Aquí Unosito romántica Y económica Y miren Llegamos al otro pedacito Que me parece a mí bastante interesante Y es que bueno Aquí tenemos la parte de la fuente Una fuente bastante grandecita En algunas ocasiones Cuando ustedes vengan Pues seguramente la van a encontrar apagada En otras la van a encontrar encendida Y es que bueno Me comentan por acá Que a veces la encienden Cuando pues ya vienen muchas personas Ya cuando hay pocas No pues tienen la costumbre de estar encendida Pero está bonita esta fuentecita Para tomarse algunas fotos Igual Miren voy a ver si les consigo unas tomitas de noche Para que ustedes vean pues Como es el ambiente ya cuando va cayendo el sol Y pues bueno Para que también vean la fuentecita Como se ve en esa hora del día Ya si avanzamos un poquito más Nos encontramos con Siempre con esta fuentecita Que te lleva lo que es un espejo de agua Y aquí justamente a la par Tenemos lo que vendría siendo el anfiteatro Y pues ya aquí se ven bastantes gradas Se ven bastante Un espacio así bastante amplio Que me imagino lo van a utilizar Cuando hagan algún tipo de evento Algún sí Algún tipo de concierto por acá Cuando ven aquí algún artista presentarse Cuando haya algún show de ¿Qué? Algún show de payasitos Alguna presentación de algún grupo Me parece a mí bastante ideal Bastante bonito Que hayan construido algo así Porque bueno Cuando el parque me imagino se llene Pues va a ser igual bonito Que la gente se siente En estas gradas que ven por acá Son aproximadamente 5 o 6 filas de gradas para arriba Y pues cuando la gente se sienta por acá Van a ver ahí el show bien bonito Voy a ver si les consigo una toma de noche De este lugar Porque es que el espíritu navideño Aún se siente A pesar de que ya pasaron unos días de Navidad Pero sigamos explorando aquí el redondel ¿Cómo le llamamos bichos? Redondel Claudio Lars O parque Claudio Lars Está un poquito difícil De encontrar el verdadero concepto Porque es un parque Y un redondel Déjenme aquí en los comentarios ¿Cómo le pondrían ustedes? ¿Parque redondel? ¿Le pondrían redondel parque? Lo averiguaremos en los comentarios ¡Gracias! 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 Miren Otra cosa que les quería mencionar Es que en sí Todo este proyecto No es que se haya construido De la noche a la mañana Primero se construyó El periférico Claudio Lars Ya después podemos decir Que la fase 2 Vendría siendo en sí El paso a desnivel Con el redondel Y ya por último Hicieron lo que hoy se conoce Como el parque Claudio Lars Quedó bonito Lo hicieron aproximadamente En tres fases No es que lo hicieron de un solo Y pues al final Valió la pena Un espacio para que la población salvadoreña Venga aquí a caminar A recrearse A respirar aire puro ¡Gratis! Y bueno Les cuento que en sí El parque está dividido En dos sectores La parte 1 Vamos a llamarla así Que es donde está la fuente Donde está el anfiteatro El parqueo La cancha de básquet Que les acabo de mostrar Pero la parte 2 Se encuentra cruzando La carretera que pasa Sobre el redondel Para pasar a la parte 2 Que es donde se encuentra El bosquecito Los monumentos a Claudio Lars El parque de patinaje Solamente tienen que venirse aquí Y no hombre Se van por abajo Es como una Sí O sea Es como un túnelcito Ustedes pasan abajo Del paso desnivel Y pues ya van llegando A lo que es la parte 2 Como algo chivo del lugar Es que me parece Pues bastante bonito Que hayan incluido Una ruta de bicicletas En diferentes sectores Del parque Se logran ver Diferentes letreros Que dicen Ruta de bicicleta Así que si ustedes Quieren venir aquí Hacer ejercicio en la bici Si quieren venir a correr Lo pueden hacer Igual Aquí cerquita También está el periférico Claudia Lars Que para seguir ustedes Con la bicicleteada Pues también pueden ir A darse algún trucito En la calle Me parece a mi Bastante bonito Pero miren Ahorita los he traído A el área del bosque Esta área del bosque Que ven por acá Podemos llamarla Que sería la parte Más verde Más fresca Con menos sol De todo el redondel De todo el parque Aquí ustedes pueden igual Venir a caminar Han hecho como una Es como un senderito Que más bien Va combinada con La pista de patinaje Que es esta otra Que ven por acá Son como estas Subiditas y bajadas Esta vendría haciendo Lo que es la pista de patinaje Y este senderito Que ven acá Pues vendría siendo Un sendero normal Para que ustedes caminen En medio de los arbolitos Se siente bastante bonito De hecho cuando uno Entra aquí Pues ya el clima cambia Ya es bastante conocido Que por esta zona De Opico Hace bastante calorcito Más a las 12 del mediodía Pero está bastante fresco A pesar de que ya Es hora de almuerzo Son las 12 de la tarde Entrando aquí A este bosquecito Bien bonito Me ha gustado Se siente Se siente el clima Bastante fresco En estos días calurosos La sed llega a uno Y también Miren Que chivo que han puesto Aquí una fuentecita De agua Vamos a ver Ey eso es bello Vamos a ver si hay agua Aquí para que ustedes Se laven las manos Aquí hay un chorrito Para las bendiciones Yo me voy a sacrificar Por ustedes Y pues me voy a dar La respectiva probadita Me imagino que es agua potable Si no ya la regué Pero el calor Me está matando Provechito Tiene un saborcito Pero ya me quito el calor Ya si ustedes andan La vejiga llena Les cuento que también hay baño Una pregunta que igual Muchos han de tener Es si hay servicios sanitarios Les cuento que sí Para hombres Para mujeres Nosotros aquí Nos metimos un ratito Aprovechando que no había nadie Y se ven bastante amplios Hay aquí unos urinarios Tienen aquí servicios Por si quieren hacer del 1 O si quieren hacer del 2 Lavamanos por aquí Con un espejito por acá Y si ustedes andan Con la bendición Pues también tienen Como estas camitas Que pues se utilizan Para cambiar Y asear a los bebés Y miren Caminando un poquito más Por el redondel Por el parque Nos encontramos con Es una especie De monumento Condemorativo A Claudia Lars Entre las cositas Que llama la atención Por acá Es que han puesto Diferentes poemas Bastante bonitos Para quienes quieran Venir aquí a recitar A leerlos Y miren Como un dato curioso Es que si se fijan bien En cada una de estas paredes Hay como una letra Por ejemplo Aquí tenemos la C Aquí la L La D La U Entre otras letras Por acá Y es que uniéndolas Todas forman El nombre de Claudia Lars Y es que como les dije Al inicio del video Claudia Lars Fue una de las poetas No solo importantes Del Salvador Sino que de toda Centroamérica Miren Por ejemplo Aquí se encuentran Poemas como este Que este es de sus poemas Más famosos La Casa de Vidrio Escrito en 1942 Aproximadamente Editor Música clásica Elegante Para leer poemas Mi casa es casa bendita Todo en ella vive Y cabe Y puedo mirar a Dios A través de sus cristales Realmente breve Conmovedor Así que para las personas Amantes de la literatura Pueden venir aquí Este lugar está bastante bonito Y miren Como otro lugar curioso Siempre de este mismo Monumento conmemorativo Si ustedes se vienen por acá Van a encontrar Como una breve biografía De Claudia Lars Así que para quienes Quieran saber más de ella Pues lo pueden encontrar Acá Justamente en la parte Del centro Música 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 Bueno miren que ahorita Me he venido a buscar Un poquito de sombra Para contarles un poquito De quien es Claudia Lars Por si ustedes tienen la duda Quien es Por que le han puesto el nombre Así a este parque A este redondel Pues les cuento que ella Fue una poetisa salvadoreña Conocida aquí en el país Y en todo el área Centroamericana Y quizás como un dato Que me sorprendió Y viene que este Yo no lo sabía Me enteré Ahorita que estoy leyendo Un poquito de Claudia Lars Es que Claudia Lars Es en sí Su nombre Artístico Su pseudónimo Vamos a llamarlo así Ya que su nombre real Era Margarita del Carmen Brandon Vega Ella nace El 20 de diciembre De 1899 Para ser específicos En Armenia Y pues bueno A lo largo de su vida Desarrolló Bastantes poemas Muy famosos Entre los cuales Miren Aproximadamente En 1934 Lanzó Algunas de sus obras Como Estrellas en el pozo Ya después Los años fueron pasando Y ella fue lanzando Ahí más obras literarias Como por ejemplo Irasol Sobre el ángel y el hombre Del fino amanecer Nuestro pulsante mundo Y pues el último Sería Poesía última Este fue en 1972 Así que para las personas Que tenían Esa duda Del por qué Le pusieron así A este redondel A este parque Si tenían la duda Quien era Claudia Lars Pues hoy ya lo saben Una poetisa Importante Aquí en El Salvador Así que si alguna vez Le preguntan Quien es Claudia Lars Pues ya van a recordar El video del tío Frank Y le van a saber Responder quien es Y bueno chicos Aquí terminamos La aventura del día de hoy Un video bastante Rapidito Pero informativo Hoy ya pueden irse Ustedes con la alegría De saber Quien es Claudia Lars Y conocer Lo que actualmente Vendría siendo El proyecto más nuevo Aquí en El Salvador El redondel Claudia Lars El parque Claudia Lars El redondel El parque de O'Pico Parque de O'Pico Como ustedes lo quieran llamar Un nuevo espacio Para que los salvadoreños Vengan a recrearse Completamente gratis Yo me despido No olviden dejar su like Suscribirse Y como siempre digo Nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.